¿A qué tienes, señor? A ti. ¿Sí? Hay cosas que no entiendo sobre este chef. ¿Cómo qué, señor? Siempre está cerca de Naz. Es como si tuviera un plan, un objetivo. Tenemos que descubrirlo. Señor, pero ya le he dicho todo lo que ha investigado. No es suficiente. Tienes que averiguar no lo que vemos, sino lo que no podemos ver. Sus secretos, sus puntos débiles, sus errores. ¿Recuerdas que esa loca vino con su tía la otra vez en la noche? Sí. Sí, tienes que hacer que hable. Por favor, señor. Usted la vio, ella me matará y no le seré útil. Después de eso, por favor, no, señor. Atila. Sí, señor, enseguida. Espera. Antes llévame al restaurante. Toma mi chaqueta. Sí. Quítate eso de la cabeza. Nadie te tomará en serio así. Por supuesto, señor. Los invitados que llamamos de la agencia, ¿sus contratos confidenciales están en la caja fuerte? Sí, señor Taylan. Todo está asegurado, no se preocupe. Ni una sola página se puede filtrar al exterior. Si alguien supiera que estos invitados son extras, tú serías el que rezaría por no preocuparse. ¿Entendido? Por supuesto, señor. No se preocupe. Por favor, señor. Muy buenos días a todos, chicos. Espero que estén bien. Buen día. Chef Firat, se ve un poco desanimado. Al contrario, estoy de muy buen humor. Parece que no puedo dormir bien anoche, chef. Pero si usted dice que está bien... Compré esto para NASA. Me encantaría que pudiera servirlo en un plato bonito. Déjeme ayudarle con eso, señor Taylan. Pero le pedí al chef que lo hiciera. Creí que era el mejor decorando platos. Trajo croissants a una cocina francesa. Los habríamos hecho aquí si los hubiera pedido. Pero no estarán buenos después de un tiempo. Ah, por supuesto. No conoce el arte de la cocina. Y creo que usted no sabría que NASA solo come de estos específicamente. Pero por supuesto, tiene razón. No conoce a NASA como yo. No sabe que le gusta, que no le gusta. De todos modos, no lo necesita. Lo único que sabe hacer es su trabajo. Dejemos que la señora NASA lo decida. Enviaré su plato arriba. No, no se preocupe. Yo lo llevo de ser. Me gustaría servírselos yo mismo a mi prometida. Buen día, chef Firat. Heray, ¿esto es a cargo? Sí, chef. ¿La señora Aylem estará aquí? No, eso no servirá. Es el centro. La gente los escucharía. No les gustaría eso. Deberíamos colocarlos aquí. Tendrán una reunión sobre la nueva temporada. Esta será más cómoda. Claro, señora. Con su permiso. Gracias. ¿Qué es esto, señor Kandemir? ¿Tailán? Quería sorprenderte. ¿Te gustó? Es fantástico. Muchas gracias. Yo mismo te prepararé tus platillos favoritos en nuestra propia cocina después de casarnos. Disfrútalo. Tailán, antes de hacer esas declaraciones, avísame, por favor. ¿Está bien? Cariño, sabes que siguen todos nuestros movimientos. Si no hago una declaración, nos molestarían tratando de averiguar qué está pasando. Al menos ahora saben que somos felices, ¿no? ¿No lo crees? Ah, Naz, cariño. Bienvenida. Gracias. Mírate, te ves increíble, Naz. Gracias, te ves muy bien, como siempre. Muchas gracias. Hola, Tailán. ¿Cómo estás? Bienvenida. Yo bien. Me imagino que tienen un plan, ¿no es verdad? Algo así. Hicimos un plan para reunirnos. Y haremos una sesión de fotos para la revista. Vamos a fotografiar la cocina de esta belleza hoy. Y mañana vamos a tu televisora. ¿No lo sabías? Cariño, hemos estado ocupados últimamente. Me olvidé de decírtelo. No. No tengas cuidado, amor. Tengo que irme ya. Hasta luego. Adiós. Adiós, Umru. Bye. Ven, vamos a sentarnos. En serio, te ves increíble, mujer. Señor Tailán. ¿Qué pasó? ¿Tienes alguna noticia? Estamos muy cerca, señor. ¿Recuerda lo que dijo cuando intentó golpearlo? Lo dijo por la señora Naz. ¿No fueron a esa casa porque pensaron que había algo entre el chef y Naz? Como usted dijo, señor, ella está un poco loca, se inventa cosas. La señora Naz lo ama a usted. Por supuesto que me ama. Aún así, continúa investigando. Actuaste como si te gustara, ¿verdad? Claro, señor. Seguí sus órdenes como siempre. Bien a ti. Tienes que investigar todo lo que puedas acerca de ese chef. Así será, señor. La señora Nilgun se divorció de su esposo hace una semana. ¿Cómo se siente ahora? ¿Cómo fue la semana pasada? La verdad es que al principio me sentí aliviada, pero después de volver a casa me sentí encarcelada. Es normal. Vivió en el caos durante mucho tiempo. Así es. La señora Nilgun está dejando salir todo en este momento. Señora Nilgun, por favor, siéntase libre de llorar. Usted no es culpable, ni la víctima. Tome esto. Fue la semana pasada. Pudo esperar un poco y ser amable, pero no. ¿Y saben lo que hizo? Le propuso matrimonio a una joven de 20 años. ¿Y qué hizo ella? Escribió, dije que sí, y compartió la foto. Gente vulgar, esta gente te daría un café salado cuando fueras a pedir su mano. Y te darían un gran bollo para la ceremonia. Llorarán en la noche de la jena. Bailarán alegremente en la boda. Pero a la hora de pedir la mano, todos son tan modernos. Entonces ve y pídele a tu suegra una pulsera de oro para la boda. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ven? Ella está relajada ahora. Así es. Como funciona la mente humana. Nos hace trucos de repente. Miren a la señora. Comenzó a reírse de forma espontánea. Me alegra mucho verte reír, créeme. Que tenga muchas bendiciones, señor Taylan. He oído por ahí que se ha comprometido. Usted se merece toda la felicidad. Gracias. Pero lo que tenemos aquí es totalmente real. Estamos viviendo nuestras vidas genuinamente y juntos. No hay lugar para las mentiras y los engaños. Hoy fue grandioso. Especialmente tú estuviste increíble, Firat. ¿Eres tan fotogénico? Si usted lo dice. Hola, amor. Sí, por supuesto. Hola, Bora. Me alegro de que hayas venido. Gracias. Les tomó mucho tiempo la sesión. Hemos hecho algunos cambios. Filmamos al chef Firat en su cocina también. Taylan es tan fotogénico. Deberías haberlo visto. Creo que se verá bien en la televisión. No, me gusta mucho mi cocina y en todo lo que trabajo. Es muy bueno conocerse a sí mismo. La televisión tiene su propia dinámica después de todo. El temperamento del chef Firat no es idóneo para ello. Doctor, eso es muy cierto. Cuando se trata de posar, fingir y mentir, no podría hacerlo. Tiene razón. ¿Tú? Sunru, te veré mañana entonces. ¿Está bien? Claro, querida. Pero no canses a mi chef, ¿de acuerdo? Él será mi superestrella. Nos vemos. De acuerdo. Bye. Debería volver a mi cocina. Nos vemos mañana. ¿Doctor? Taylan, ¿nos sentamos? Claro, querida. ¿Cuál es nuestra mesa? Aquella. Hola. 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 Gracias por ver el video.